Video número 14 de este curso de oratoria El arte de hablar en público En este video vamos a ver el tema fundamental que es la buena dicción ¿Como qué? Como factor crítico de éxito ¿Por qué? Porque una vez que vos ya sabés de la importancia del ritmo al hablar la entonación tu dicción debe ser perfecta Pensá algo, si la audiencia no entiende claramente lo que decís, de nada sirve haber aprendido las técnicas anteriores ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos es muy importante que se entienda lo que querés decir Tu voz hablada es parte de tu presentación con los demás Hablar fuerte y claro te va a dar seguridad Por otra parte te sube la autoestima y te va a abrir más puertas cuando estés exponiendo Es muy incómodo pensarlo Es muy incómodo escuchar a alguien a quien no le entendés lo que dice por tener una mala pronunciación Algunas veces hablamos muy bajito no abrimos bien la boca no modulamos bien hablamos entre dientes y claro, entonces la comunicación con los demás resulta muy difícil La manera de tener una buena dicción una de las maneras es practicar algunas cosas una de las cosas que tenés que practicar tiene que ver con los trabalenguas Yo voy a ponerles un trabalenguas como ejemplo y lo voy a tratar de decir Ustedes tienen que tener algo muy claro cuando ustedes practiquen con trabalenguas no tienen que apurarse El tema es hacerlo despacio Pero bien Fíjense Este trabalenguas Al arzobispo de Constantinopla lo quieren desarzobis constantinopolizar El desarzobis constantinopolizador que lo desarzobis constantinopolice buen desarzobis constantinopolizador será ¿Se dieron cuenta cómo fui moviendo la boca? ¿Cómo fui ejercitando los músculos de la boca? Bueno, esta es la idea del trabalenguas y la idea del trabalenguas es que empiece de menor a mayor es decir, empezar con los niveles más fáciles hasta los más difíciles Este es un nivel intermedio pero tenés que tener claro no te apures cuando decís el trabalenguas Hay otra técnica muy conocida pero que es muy eficaz que es la técnica del lápiz ¿De qué se trata? Es usar un lápiz para la dicción es una técnica muy famosa es muy popular y muy extendida cabe decir que también es muy efectiva imagínense la finalidad cuál es de esta técnica es hacer que vos abras la boca y movilizar la lengua al colocar el lápiz se van a extender las comisuras de tus labios lo que te va a forzar a descubrir tus dientes superiores dando mayor movilidad a tu lengua y proyección de tu voz a través de tus dientes Son distintas técnicas utiliza la que a vos te parezca más conveniente pero esto es un tema de practicar practicar y practicar ¿Correcto? Bueno, nos vemos en el video final que son las últimas palabras del video número 15 Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!